El 23 de septiembre la Facultad de Artes ASAP recibió por parte del rector de la Universidad Distrital Giovanni Tarazona el predio donde se edificará la nueva sede, el cual está ubicado en la calle 13, número 3352, cerca de la aduanilla de Paiva. El motivo de este acto simbólico muy corto, muy sencillo, es lograr que la comunidad se entere que tenemos en este momento nuestro nuevo predio. El terreno cuenta con un área de 4.186 metros cuadrados y acogerá los proyectos curriculares de la Facultad. El inicio de su construcción está previsto para el 2024. Esto es el sueño de 30 años de trabajo de toda una comunidad académica, estudiantil, administrativa y docente que ha trabajado duramente por alcanzar este sueño. Universidad Distrital, la universidad de todos en Bogotá.